Ahocha.info Con el acto de hoy, en memoria de las víctimas del Tarajal, lo que queríamos reivindicar es que en un momento donde la palabra de moda es el COVID, en un caso como el del Tarajal, la palabra de moda sería impunidad. Llevamos mucho tiempo denunciando que, a pesar de que en los primeros momentos el Ministerio de Interior lo que dijo es que había sido una avalancha entre ellos mismos y se habían ahogado entre ellos cuando se agolpaban para entrar en España. Sin embargo, luego, gracias a las imágenes tomadas por móviles por otras personas, pudimos ver cómo efectivamente la Guardia Civil disparaba contra las personas que intentaban llegar a España en la playa del Tarajal. También queremos decir que no solamente están estos 14 muertos que tienen nombres y apellidos, sino que denunciamos también que las políticas de la Europa-Portaleza lo que están haciendo es, en el año 2020 dejaron 2.100 y pico personas muertas en la ruta de Canarias, miles de muertos en la ruta del Mediterráneo y, aparte, estamos viendo también cómo, consecuencia de eso, se están generando campos de concentración como los que estamos viendo en Grecia y los que estamos viendo que se están construyendo ahora en Canarias, donde ayer, por ejemplo, la gente que está metida dentro de esos campos que nosotros llamamos de concentración, están durmiendo a un palmo de agua porque efectivamente parece ser que la nota predominante en Europa es generar estos campos para disuadir a estas personas que no vengan a Europa. ¡Gracias!